Cada vez que te muestro algo de un techo para mi país, me imagino que vos del otro lado me decís ¿otra vez un techo? Sí, la verdad es que te tengo que mostrar lo que hacen muchos voluntarios salteños, chicos que se vienen desde el interior para cambiar la realidad en la que vivimos. Y las historias que se viven tanto de las personas beneficiadas con estas casas como la de los chicos es realmente increíble. Y si no te llega el corazón es porque en este momento no es el momento adecuado para que te llegue, pero vale la pena invitarte a que formes parte de Techo, una ONG sin fines de lucro que quiere cambiar la realidad en la que vivimos poniendo el granito de arena que necesita poner cada uno para cambiar esta realidad. Nivel Seguros. Estamos aquí. Miriam, ¿cómo está compuesta tu familia? Somos seis integrantes en la familia. ¿Quiénes son? Tengo cuatro hijos y bueno, yo y mi marido somos nosotros, seis en total. ¿Y ustedes trabajan, no trabajan? Él trabaja independiente. ¿Vos qué haces? Soy niñera, empleada doméstica, también tejocintos artesanales. Y ahora estoy aprendiendo a hacer aros artesanales. A la miércoles, todo un artista tenemos acá. ¿Cómo fue cuando vinieron los chicos de Techo y te dijeron, Miriam, vamos a ver si se puede, pero me parece que sos una de las candidatas para que tengamos una casita? Uy, estaba recontenta. Más por mis hijos, mis dos hijos más grandes que ya están adolescentes y como que ellos necesitan su privacidad. ¿Cómo es tu casa? Ahora vamos a hacer imágenes, pero contame vos. Bueno, tengo una piecita que es de bloque, pero todo es piso de tierra. Bloques son precarios nada más, sin columna, sin nada. Y después una piecita, una cocina hecha de tarima, con plástico. Candelaria, vos sos de Córdoba. Así es. ¿Y por qué un techo para mi país te viniste a esta construcción de Salta? Bueno, yo participo del techo de Córdoba hace dos años y siempre, bueno, cuando se necesita gente en otras provincias, venimos a dar una mano. En este caso, en Salta necesitaban, en Rosario también, porque en este fin están construyendo. Y bueno, me mandaron por acá y iban con todas las ganas, obvio. Vinieron. Ayer se comieron un día de sol increíble y hoy una lluvia impresionante. ¿Qué te lleva, qué te motiva, qué te hace dar ganas de venirte hasta Salta a construir? Y bueno, es como verlo en diferentes provincias. Yo tuve la oportunidad de construir varios lugares. Los diferentes también valores culturales que dentro de todo son, en todas las argentinas es lo mismo, pero es diferente Salta. Yo estuve en el Sur es diferente, Córdoba es diferente. Y siempre, pero las familias tienen el mismo motivo porque tenemos que construir. Todas necesitan, bueno, intentar satisfacer su necesidad, mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, en nuestra casa, está lloviendo y nosotros entramos con el piso de tierra y todo inundado. Y bueno, la idea es que tengan algo que les mejore la calidad de vida, que tengan un piso, que tengan un techo. Antonio y Víctor, ¿cómo está compuesta la familia? Somos ocho. ¿Pero ustedes se imaginaban que había gente que les pueda brindar una manito así? Bueno, nosotros no imaginábamos eso, pero en un momento sí se lo ha visto eso. Está bien, ahora estamos contentos. ¿Y qué sentiste? Bien, 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 porque estábamos almorzando todos juntos y los chancos también comparten con nosotros, así que son buena gente. Y esto de compartir las cosas con los chicos de un techo, ¿también crees que les llegó algo bueno también a tus hijos o no? Y sí, porque hasta ellos estaban re contentos. Y también colaboraron en ayudarme, mi hija me ayudaba a cocinar. ¿Qué comieron hoy? Hoy hicimos empanadas y una de las chicas cordobesas dice, voy a, la primera vez que voy a comer empanadas salteñas, dice. Y dice, uff, se llenó la panza. Y la experiencia con los otros chicos, con venirte hasta Salta a conocer salteños cuando voy a viajar por el sur, gente del sur y demás, pero ese intercambio, ¿cómo es? ¿Cómo enriquece? Está buenísimo, a su vez conocer otros lugares, ver que las necesidades están en todos lados. Realmente es las ganas esas de, no sé, de seguir ayudando en diferentes lados de nuestro país. Y bueno, la organización está en muchos lados, así que también es saber que en todos lados estamos con la misma meta, vendría a ser. ¿Cómo es esto de ponerle tus manos a tu casa? Y bueno, uno se siente porque estamos trabajando para uno mismo, así que por eso nos estamos sintiendo bien. ¿Hay emoción? Sí, mucha emoción. Sí. No falta porque ya a la tarde ya nos cambiamos ya para esa pieza. Dios quiera. ¿Qué le dirías a los chicos de un techo para mi país ahora que falta poquito ya para que termine en tu casa? Una media hora vos ya vas a tener otra realidad. Uy, ¿qué le diría? Que estoy re agradecida y re contenta. Porque, oh, el día que me dijeron que me iban a hacer la casita, estaba re feliz y se me quería salir el corazón de la emoción, digamos. Estamos muy contentos, estamos agradecidos a los chicos. Muy agradecidos que me han terminado primero. Sí, son una de las primeras casas que se van a inaugurar. Sí, ayer hemos trabajado full, en calor. Bueno, ya estamos terminando, ya estamos contentos, agradecidos. Como ellos mismos decían en las reuniones que yo iba con ellos, me decían que, bueno, ¿qué pensaba yo? Yo digo, bueno, de ahí uno puede progresar, de a poco va progresando. Yo voy a poder hacer mi casa, la puedo compartir con la casilla, entonces ser más seguro para mis hijos. Y yo, como les dije, les voy a tener las puertas de mi casa abiertas cuando quieran.